Buenos días cariño mío y de acuerdo a tu decisión Traigo de diestra un muleto y yo vengo en un potrón No repares más mi vida ni me pongas condición Sin embargo sí que es bueno hacerte una aclaración No tengo ganas ni bestia ni tierra ni una mansión Ni plata para tenerte solo viajando en avión Pero cuando tú conozcas mi preciosa fundación No vas a querer salir de la alegría y la emoción No estrenarás muchos trajes ni dormirás en colchón Ni habrá platos exquisitos de diferente sabor Allí la ropa no se usa dormirás mucho mejor Comida tendrás de sobra, vas a mirarlo mi amor Vamos a ser muy felices, el sueño se te cumplió Conmigo no te hará falta la dicha y la comprensión Porque soy un angelito que a ti te ha mandado Dios Para que tú veas que existe pureza en la creación Y el paraíso en la tierra como Dios lo prometió Cariño mermale al paso y comámonos la ración Vamos a ser muy felices, el sueño se te cumplió Conmigo no te hará falta la dicha y la comprensión Porque soy un angelito que a ti te ha mandado Dios Para que tú veas que existe pureza en la creación Y el paraíso en la tierra como Dios lo prometió Cariño mermale al paso y comámonos la ración Y el paraíso en la creación Hay que seguir el camino, sube a tu mulo mi amor Cuando lleguemos al fondo, quiero mirar tu expresión Para ser sincero te digo, las cosas son como son Y yo mentiras no digo, escucha con atención Mi fundo son cuatro estacas clavadas en un rincón Tesurando una sabana llena de topia y mojón Para que nunca te aburras, escucharás la canción Chicharras, grillos y sapos te cantan a un mimozón Allí la ropa no se usa para no comprar jabón Te ves mejor desnudita, mi preciosa y linda flor Te sobrará el platanito, chupita con su almidón Si te asientan los tablones, yo te sirvo de almohadón Bájate ya de ese mulo, mi amarga se oscureció Aquí se sufre y se goza y si sufres tu gozo yo Ya te irás acostumbrando, sabiendo como es que soy Mañana lo reflexionas y sacas tu conclusión Y si un día tú te arrepientes, ahí tienes la solución El camino de regreso está a tu disposición Bájate ya de ese mulo, mi amarga se oscureció Aquí se sufre y se goza y si sufres tu gozo yo Ya te irás acostumbrando, sabiendo como es que soy Mañana lo reflexionas y sacas tu conclusión Y si un día tú te arrepientes, ahí tienes la solución El camino de regreso está a tu disposición